Hola que tal Virgo, soy Fátima Gómez, bienvenido al horóscopo del mes de abril de 2017 para Virgo. Pero antes quiero aclarar que este horóscopo lo hacemos de forma general, generalizada para todos y quien quiera una consulta personal o que quiera su horóscopo también personalizado encontrará al final del video todas las informaciones para que tú te comuniques conmigo. Bueno Virgo, vamos a hablar de tres temas que son los más importantes para todos y cómo serán estos temas para ti en el mes de abril. Vamos a hablar del amor, del trabajo y de la salud. En el amor Virgo estarás en un momento en que podrás encontrar ahora tu alma gemela, pero debes terminar esta relación que tiene, esta relación conflictiva que solamente te ha traído lágrimas, pesares, tristezas y que si no hay a dónde avanzar en esta relación. Este mes podrás conocer gente nueva. Debes salir, permitirse, encontrar una nueva persona y dejar esta relación que te ha generado tanta tristeza, tantas penas y dejarla guardada en el pasado, que fue una experiencia donde aprendiste, donde entregaste, pero que ya está en una etapa de finalizar y de permitirse conocer gente nueva y conocer el amor. Así que será una etapa un poco triste para ti en el nivel de amor. Bueno, vamos a ver cómo será a nivel laboral. A nivel laboral, estar en un buen momento, estar en un buen momento, en un momento de empezar tus nuevos proyectos. Está en un momento de dedicarte a hacer lo que realmente quieres. Pero también es importante en esta etapa, en este mes, que tú empieces a salir a conocer gente, a motivarte, porque de ahí vas a conocer y poder generar nuevos contactos para tu empresa, para tu negocio o para si tú quieres buscar un nuevo trabajo. Tienes que salir del mismo. Tienes que empezar a buscar gente nueva que está llegando a tu camino, pero para esto tú tienes que permitirse y ahí poder avanzar a nivel de tu trabajo o de los negocios que quieras. Así que será un buen mes para ti a nivel laboral. A nivel de salud, veo que está un poco complicado. Estás con algunos problemas que necesitas sanarse. Debes buscar, hacerte unos exámenes, ver algún tratamiento para sanar estos problemas, estos dolores de cabeza, este insonio, estos problemas que tiene, que nos deja tranquilo y poder relajar. También recomiendo hacer algunos ejercicios de respiración para relajarte un poco, aliviarte un poco porque andas muy estresado. Así que esto te afecta el sueño, te afecta a nivel de tu relajamiento. Estás cansado, estás agotado y necesitas cuidarte. Necesitas buscar algo que te relaje, que te descanse y sanar también estos problemas de dolor de cabeza. Será un mes un poco complicado a nivel de salud para ti. Bueno, estas son las predicciones que tengo para ti, el horóscopo que tengo para ti para el mes de abril. Que sea un mes excelente y que entiende que todo lo que entregamos es para que tú mejores, para que tú te sanes, para que tú te recupere y haga con que este mes sea mucho, mucho mejor para ti. Muy buena suerte, bendiciones y danos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!